Hola, bienvenido a Dios Existe V. Te quería hablar hoy de una frase, de una frase que a mí personalmente me ha llamado la atención, la ha pronunciado una científica, Jean María José Navarro, porque es poco conocida naturalmente, porque no se dedica al periodismo, sino a la ciencia, pero su frase a mí me ha conmovido. Dice, por primera vez, los científicos no se ríen de los teólogos. Y viene a partir, la frase, el pensamiento, viene a partir del cambio climático. Ella, como científica, describe con bastante precisión cuáles serían las consecuencias de un avance importante del cambio climático. Parece ser que se reducirían considerablemente los rayos gamma, que son los que protegen la vida en la Tierra. Pero luego describe una situación, pormenoriza una situación global, que se parece una barbaridad al libro del Apocalipsis. ¿Cómo sería el final de la Tierra? No quiero entrar, de ninguna manera, en truculencias. La vida cristiana, el mensaje cristiano, es un mensaje de amor y de comprensión de Dios a los hombres. Las truculencias no van con los cristianos, pero por primera vez, los científicos no se ríen, porque se han dado cuenta de que el hombre, como dice la Biblia, es capaz de autodestruirse. Y la descripción, que yo no sabría hacerla con la precisión que lo hace ella, porque no soy un científico, ni mucho menos, es, digámoslo así, apasionante. Me gusta mucho la frase. Reflexiona en ella. Por primera vez, los científicos no se ríen de los teólogos. Te espero mañana, aquí, en Dios existe hoy. No faltes.